Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al que puede que sea penúltimo vídeo ya de este curso de Pinacle desde cero y hoy lo vamos a hacer con el tema de las máscaras, tengo ya un vídeo preparado y lo he hecho con esta sudadera con la que tengo mucho cariño porque ya hace muchísimos años que la tengo y es con la que grabé mi primer corto con una serie de cortos que hice con José, con Pedrito y otros compañeros más de edición y me ha venido muy bien hoy esta sudadera para recordar aquellos tiempos con los que grababa con todos estos personajes y hacer este curso de este vídeo, perdón, de máscaras y voy a hacer exactamente el mismo efecto que hice por aquel entonces en el curso, perdón, en el vídeo de este corto que hicimos que fueron cuatro cortometrajes al final que de cortos no tenía nada porque eran 40 minutos, 30, 40 minutos lo que duraba cada uno y nada, con este penúltimo vídeo, con esta sudadera que duró todo el corto y con el curso de máscaras vamos a hacer o sea con el vídeo de máscaras vamos a hacer el mismo efecto que hice para aquel cortometraje bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno yo como veis aquí tengo ya el vídeo terminado con la máscara y con los efectos que le voy a poner o que le he puesto mejor dicho para enseñaros ahora que es lo que he hecho lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a poner una máscara en qué parte del vídeo queremos esta máscara porque como comprenderéis en todo el vídeo yo no quiero poner esa máscara porque si no sería algo eterno de evitar entonces, ¿qué parte es la que yo quiero? pues yo vengo aquí más o menos a este trocito y deciros que este iba a ser el vídeo de presentación de este tutorial pero por cosas que han pasado no he podido hacerlo bien, yo tengo aquí este trocito, vamos a decir que lo quiero desde aquí voy a dividir hasta aquí, más o menos y divido por aquí, perfecto este trozo lo voy a eliminar y este otro de aquí también lo elimino vale, me voy a llevar esto hacia aquí selecciono el fragmento de vídeo que yo quiero me vengo a máscaras, crear una máscara y aquí crear una forma, ahora saldrán aquí las herramientas que tenemos para hacer una máscara y esto normalmente viene aquí en ajustar ventana vale a mí como siempre he dicho me gusta trabajar con la ventana de de la línea de tiempo o en este caso de la máscara lo más grande posible para poder ver bien este sería en el caso de tener solo un monitor yo como tengo dos monitores esto lo desacoplo me lo llevo al segundo monitor y puedo trabajar mucho más cómodo vale, pero como no ahora vamos a suponer que solo tengo este monitor entonces yo lo que hago es vengo aquí al 100% amplio la zona que voy a utilizar para hacer la máscara y me vengo aquí a la pluma y empiezo a seleccionar la zona que yo quiero crear esa máscara pues vamos por aquí por aquí por aquí y como siempre digo que no os dé pereza cuando vayáis a hacer una máscara de poner tantos puntos como sean posibles y ahora una cosa que tampoco no os he dicho y me ha venido ahora a la mente y no he hecho yo aquí es cuando vayáis a hacer una máscara y dentro de esta máscara vayáis a poner algo pasar un poquito un poquito por encima si veis por ejemplo aquí estoy por la parte de adentro del gorro y ahora aquí voy a empezar a marcar por la parte de fuera ahora os diré por qué voy a cerrar la máscara más o menos así vale y aquí cierro la máscara perfecto ahora se me pondrá en color rojo y selecciono el cursor y voy a poner estos puntos que antes he puesto por dentro del gorro los voy a poner por la parte de fuera dejadme un segundito y ahora mismo os explico por qué esto lo que os voy a decir ahora no es para todas las máscaras solo es para este ejemplo así perfecto ahora este por aquí para el ejemplo ya está bien entonces venimos aquí a función y en la parte de propiedades de máscara en función le vamos a dar opacidad perfecto ahora se nos ha creado todo el contorno que nosotros hemos hecho bien venimos aquí a la biblioteca y yo le voy a poner el efecto que puse para el cortometraje que es este de aquí vamos aquí abajo voy a poner esto ahora así a ver dónde tengo el efecto aquí y voy a poner ahí el efecto vale perfecto ahora este efecto lo tenemos que más o menos acomodar o seleccionar para poder verlo aquí en nuestra máscara esto ya lo tenemos al gusto de cada uno ya tenemos que verlo bien nos ponemos aquí al principio otra vez y ahora lo hacemos esto así un poquito más grande ahí está venimos al principio bien entonces ahora qué es lo que tenemos que hacer pues bien como esto no es una imagen estática porque aquí me estoy moviendo lo que tenemos que hacer es seleccionar la máscara y aquí nos tenemos que armar de paciencia para hacer que esta máscara siga el movimiento de de la forma del gorro que tengo yo aquí para eso nos venimos aquí a forma marcamos todos los fotogramas clave que tenemos aquí con el cursor al principio eso es importante recordarlo con el cursor aquí al principio y vamos avanzando poco a poco yo lo voy a hacer así bruscamente pero en el ejemplo que os voy a poner ahora yo he avanzado cuatro fotogramas y he movido cuatro fotogramas y he movido y después cuando ya lo tenía todo hecho iba poco a poco avanzando para que asegurarme de que todo estaba bien vale ahora yo he avanzado aquí como os he dicho bruscamente hasta este punto pues bien nos ponemos aquí donde está la máscara y vamos a buscar esta zona ahí más o menos así a grosso modo ahora ¿qué tenemos que hacer? pues hacer coincidir los puntos que no coinciden con la forma del gorro venimos aquí y arrastramos perfecto y ahora vamos a ir a la parte que os he dicho antes de por qué poner los puntos por la parte de afuera del gorro ahora mismo os lo explico vamos aquí pues me vengo aquí lo selecciono y me vengo ahí perfecto vale ahora me aseguro y como veis tengo aquí una forma bastante rara bastante extraña de color negra por lo que me tengo que venir aquí a función y en fundido que sería el calado de la máscara vamos dándole un poquito un poquito hasta que nosotros veamos que va quedando bien por lo que sea el vídeo de abajo no se me ve vale ya he averiguado por qué el vídeo de abajo no se ve y es porque tengo que venir aquí seleccionar este punto marcar marcar esta casilla y hacer el vídeo de abajo más pequeño y adaptarlo dentro de la máscara vale ahora sí ahora sí que lo tengo bien de todas formas me voy a venir aquí a editor y en editor no os asustéis de que la máscara está así porque ahora la rectificamos venimos aquí al tamaño y con la horizontal vamos a hacerlo un poquito más pequeño aquí así ahí perfecto ahora sí bien volvemos otra vez aquí a la máscara era un paso que se me había olvidado el efecto todo el efecto que queremos poner dentro de la máscara tiene que tener el tamaño de esta máscara vale línea de tiempo vemos que aquí la máscara es muy pequeña pero ya hemos conseguido que esa forma fea negra haya desaparecido bien venimos a máscaras y hacemos esto al 100% y si podéis ver por aquí se ve parte de la silueta de la cara por lo que vamos a empezar a hacer esto un poquito más grande y si veis la forma negra por debajo también se va haciendo más grande pues este por aquí este por aquí este me pide un poquito más ahí quizá este ya es demasiado así vale así a simple vista estoy viendo de que aparte de que aquí me pide un poquito más aquí también me pide un poco más pero ahora nos vamos a venir aquí a línea de tiempo y comprobamos vale por lo que veo ya está bien aquí me falta un poquito más vamos a darle aquí al 100% a la vista previa aquí me falta también un poquito y aquí podría arreglarlo un poquitín más vale pues volvemos otra vez aquí a máscaras y hacemos esto un poquito más grande ahora veis ya por qué el hacer la máscara un poquito más grande porque si no porque así nos podemos ir a la parte de función y en función en la parte del calado de la máscara ahora veis que aquí está bastante bien bastante difuminado y si quitamos este fundido se nos pone aquí un pegote negro que queda bastante horroroso veis aquí la línea de tiempo esto queda horroroso para mi mi gusto queda muy mal entonces conforme vamos dándole el calado este el fundido esto se va difuminando ahora me he pasado se va difuminando y queda bastante mejor adaptado a la imagen ahí bueno ahora la máscara yo tendría que rectificarla por esta parte luego avanzar y rectificar avanzar bueno rectificar no adaptar mejor dicho adaptar a la forma bien ahora lo vais a ver mejor en el otro ejemplo que es el que yo ya tengo finalizado aquí en el cual he puesto el humo este que hay que hay aquí y ya más a más le he querido dar le he querido poner un poquito de fuego vale como habéis visto el resultado final pues bien este es simplemente lo que os he dicho venimos aquí a la parte de máscaras y en forma como podéis ver esto lo tengo repleto de fotogramas clave ahí si lo podéis ver y ajustamos a la ventana línea de tiempo y como veis esto queda bastante bastante bien adaptado con el fundido que le hemos dado aquí en la parte de función y moviendo la máscara según iba moviéndome yo adaptándola a las diferentes formas que me estaba dando el gorro por eso os he dicho al principio del vídeo que es muy importante el punto exacto en el que queréis aplicar la máscara porque el vídeo anterior tenía una duración de dos tres minutos y este de aquí tiene cuatro segundos pues imaginar la faena que esto tiene en cuatro segundos pues imaginar a dos tres minutos es una faena terrible muy muy grande y puede que acabe con vuestra paciencia pues bien conforme vamos avanzando vamos a ir por aquí mejor vamos a ajustarlo a la ventana así ahora os enseño vamos a pasar por los fotogramas y veréis que la máscara se va adaptando a la forma del gorro aquí como yo le he querido poner fuego también en la parte de dentro de alguna manera no me ha importado que por ejemplo por esta parte de aquí en ocasiones salga una llamarada y por aquí que salga un poquitín también de de llamas y que no quede todo concentrado dentro del del gorro incluso por aquí por la parte de abajo a veces sale un poquito de fuego porque el fuego es muy inestable y tiene llamas por aquí llamas por allá y no lo he querido concentrar todo dentro pero como veis la forma de la máscara se va adaptando al veis aquí la llama esta como va saliendo por aquí aquí también sale un poquito pues lo que decía la máscara se va adaptando a la forma del gorro y esto es con paciencia mucha paciencia y una vez que ya lo tenéis todo como a vosotros os guste lo único que queda sería venir aquí a la parte de exportar y en exportación crear el vídeo que vosotros queréis con el formato que sea yo aquí he puesto el nombre este es el codec el H.264 1920x1080 12 bits por segundo y bueno audio no le he puesto porque como habéis visto antes no tiene audio y sería iniciar la exportación y ya está así de fácil pero sobre todo mucha mucha paciencia para hacer esto pues bien compañeros espero de que os haya gustado este este vídeo ya digo que puede que sea el penúltimo igual a lo mejor le doy una vueltecita más y hago algún que otro vídeo más y el último será ya el de importación haré un proyecto un poquito más largo y será el de la importación como exportar perdón la exportación como exportar los los vídeos que ya tenemos finalizados a un archivo de vídeo pues nada compañeros como siempre os digo si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal darle a la campanita que anda por aquí debajo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente